Bienvenidos al podcast número 569, ese número erótico del podcast de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de esos fotógrafos, pues como diría yo, que se van a hacer fotos al madrileño parque de Madrid-Río, a ese puente de Arganzuela, con dos modelos, con 13 fotógrafos intrépidos que quieren aprender y que pasaron una jornada con mi compañero y amigo David Gámez y un servidor, Davidcito, al que puedo presentar ya y dar la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, hermano? Hola, bro, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, muy contento después de nuestro paseíto por Madrid y aquí dispuesto a contestarte todo aquello que tengas a bien preguntarme. Te voy a entrevistar porque, bueno, vamos a contextualizar un poco. Queridos amigos, David y yo hicimos un curso en Madrid la semana pasada o hace dos semanas, se me junta ya un poco las semanas. Bien, David lo lideró sobre fotografía de retrato. Tuvimos a dos modelos que nos acompañaron durante toda la jornada. Entonces, David, yo quiero, te voy a entrevistar, además te voy a entrevistar duro, ¿vale? Y quiero respuestas cortas, que te conozco porque te voy a hacer un millón, ¿eh? Quiero respuestas cortas para que la gente que nos esté escuchando diga, ah, caramba, pues estos tipos se lo curraron e hicieron un curso chulo. O estos tipos no tienen ni puñetera idea. A ver, cortas, pero no monosilo. No, no, cortas, he hecho cortas. No, no, que tú lo miras. No, cortas o cortas, bro. O largas o cortas. No, venga. Bro, ¿cuál era el nivel de los asistentes al curso? Medio bajo. Gracias. Medio bajo, se acabó. Fue un poquito más. Venga, medio bajo. Ese era el nivel. ¿Y el perfil? ¿Perfil a qué te refieres? ¿Económico, sociocultural? Pues si era gente que tenía la fotografía, que la tocaba ocasionalmente, si algunos se dedicaban, si estaban picoteando un poco, ¿cuál era el perfil? Las dos cosas. Bueno, en general, en cuanto al tema del retrato, pues, bueno, la gente no, sí le gustaba y de hecho había mucho interés por averiguar y por ver, pero bueno, quizás no todo el mundo, algunos comentaban que por falta de modelos, bueno, pero no todo el mundo se había aventurado a hacer retrato. Entonces, bueno, el nivel era de gente que comenzaba a tener algún contacto con el retrato. Y luego el perfil, pues sí, era de fotógrafo amateur, que tiene, había algún profesional, pero bueno, por norma general era la gente amateur, que lo tenía como un hobby, como una afición y, bueno, pues que le estaba apeteciendo descubrir nuevas… Respuesta corta. Ya nos ha quedado claro el perfil. Seguimos, amigo. Es que te lías, manchote. Sí, sí, perfecto. Y me van a decir también que eran seguidores de nuestros podcast. Vale. Podcast con Z, no. Podcast con D. Podcast. Pod, 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 pod. Bien, vale. Ahora, para hacer un curso contigo y conmigo, que estuve allí, yo fui tu pinche, fui ahí tu peón, tu mano derecha. Para hacer un curso de iluminación con flash y de retratos con luz natural, ¿qué objetivos, perdón, qué equipos sería bueno tener? Vale, pues mira, lo que estuvimos usando, ¿no? Es decir, a mí un 70-200 se me hace casi esencial. Es decir, a mí una focal medio-larga con un mayor desenfoque, ser posible 2.8, nos va a facilitar mucho conseguir grandes desenfoques. Sobre todo, lo que hicimos en el curso, además, no era ideal el sitio, quiero decir. Es decir, no buscábamos, me voy a un sitio con un fondo magnífico, sino que el reto que planteamos un poco era en un parque normal y corriente de Madrid a una hora intempestiva, o puede ser entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, pasando por todos esos horarios feos, cómo sacar el máximo rendimiento. Porque, evidentemente, en una playa de Tenerife, al atardecer, al amanecer, cualquiera, como digo yo, hace un retrato decente, ¿no? Entonces, lo difícil aquí era sacar ese rendimiento. Entonces, como tú me preguntas, objetivos 70-200, 200 milímetros, ¿por qué? Porque el zoom nos va a dar muy poquita profundidad de campo, vamos a poder desenfocar fondos que relativamente los vamos a tener cerca. 85 milímetros, 105, a unas malas 24-70, el 50-1.4 para hacer algún retrato muy, muy cerradito. Esos tres objetivos, básicamente, son los que yo recomendaría. Venga, perfectísimo. Y sobre material, tipo reflector, flash, ¿es necesario, Miguel? Sí, sobre todo para sacar rendimiento a las luces duras del día, el flash nos puede dar un buen soporte, ¿no? Entonces, la equipación básica, el básico, básico, básico que estuvimos utilizando durante el curso fue un reflector 5 en 1, el famoso panel redondito que tiene el dorado, el plata, el blanco. Estuvimos enseñando un poco para qué sirve cada elemento del 5 en 1 y luego un paraguas y un flash de speedlight. Eso sí, muy importante, necesitamos un emisor y un transmisor, o sea, y un receptor para que podamos separar el flash de la cámara, ¿vale? Eso es fundamental para poder jugar con la idoneidad de la dirección de la luz. Y hablando de dirección, cuéntame si los asistentes aprendieron algo sobre la dirección de los modelos. Sí, porque además me gustó, porque me sorprendió, porque la gente se animó a dirigir. Yo a las chicas también ya les dije en su momento, digo, bueno, vosotras esperad a que ellos os dirijan, ¿no? Porque teníamos modelos que tenían experiencia y entonces, bueno, pues si no les decías nada, igualmente ya daban mil poses diferentes. Entonces, estuvimos explicando, bueno, pues las reglas básicas de la comunicación, de cómo dirigirnos a ella, de cómo dirigirnos las poses, lo importante que era imitar incluso con nuestro propio cuerpo qué poses queríamos que ella nos diera. Y sobre todo, la estructura de la fotografía de retratos, qué quiero transmitir y cómo voy a conseguir aquello que quiero transmitir, ¿no? Con la dirección, con la dirección de la modelo, con la luz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no sea, a ver, ponte ahí que te voy a hacer una foto, ¿vale? Sino llevar una idea. ¿Cuál fue la mayor carencia de conocimiento que detectaste en los participantes? A ver, yo creo que todo el mundo sabía las reglas básicas de la fotografía, ¿no? Lo que sí que noté, por ejemplo, es que a pesar de saberlas, les costaba aplicarlas en el retrato, ¿no? Es decir, yo les dije al principio, oye, vamos a buscar buenos desenfoques. Y luego, viendo las fotos, pues no había, a lo mejor, todos los grandes desenfoques que nos hubiera gustado tener. Les hablamos de fondos uniformes. Entonces, yo creo que cuando tienes la persona delante, te llena demasiado, te ocupa demasiado. Y al tener una modelo con su pose, te olvidas un poco del entorno. Entonces, los encuadres a veces, yo en mi grupo avisaba de, oye, no pongáis el punto de enfoque en el centro de la pantalla, porque a veces, cuando estás viendo la modelo que te está dando una pose buena, se te olvida reencuadrar. Bueno, pues hubo muchos compañeros que dejaron el punto de enfoque en el medio, se olvidaron de reencuadrar. Y tenemos a la modelo con mucho aire por arriba, porque tú tratas de encajar tu punto de enfoque en los ojos de la modelo. Entonces, siempre es recomendable que pongas el punto de enfoque donde vayas a hacer la foto. Si vas a hacer en vertical hacia arriba y si la vas a hacer en horizontal, pues también un poco hacia arriba en el tercio superior, para que los ojos queden donde tú quieras que vayan a quedar. Porque tú tiendes a alinear tu ojo con el punto de enfoque con los ojos de la modelo. Entonces, por ejemplo, se lo comentamos. La gente como que lo tenía muy claro, pero luego a la hora de la práctica, la modelo empieza a darte unas poses espectaculares y tú ya te olvidas. Y lo que haces es, ojo, punto de enfoque, ojo de la modelo. Y al final, pues los reencuadres no salían bien. O sea, todo el mundo sabía encuadrar, pero a la hora de la verdad, con el traca, traca, traca de la sesión y el rápido, venga, muévete para arriba o abajo, pues luego los encuadres no salían bien. Y ahora que hablas del resultado de las fotos, ¿cómo crees que tomaban los alumnos sus resultados? ¿Les parecían normales, muy entusiasmados, críticos? Porque era como en fotografía nocturna, que cuando ven las fotos, muchos de ellos flipan porque, ojo, caramba, no me esperaba esto. O no, o bueno, sí, son fotos. No sé, la sensación que tuviste y que te transmitían. A mí la sensación que tuvo es que esa, como tú lo acabas de decir, como en fotografía nocturna, no decir, hola, qué guapa, qué hojazos, madre mía, qué bien te ves ahí. O sea, es decir, la gente estaba contenta con los resultados. Luego, si nos ponemos exquisitos y empezamos a sacar, perdón, porque te voy a recantar un poquito, habría. Y empezamos a sacar luego la tijera, pues salen muchos recortes, ¿no? Pero por regla general, a la gente le impactaba un poco, en cuanto tienes una modelo, bien arreglada, bien pintada, con una pose un poco así chula y un fondito medio regular y la luz medio controlada, enseguida les gustaba bastante. De hecho, estuvimos haciendo, en mi caso, un retrato un poco pim, pam, pum a los participantes. Acuérdate que fue idea tuya, ¿no? Que dijiste, venga, David, os voy a hacer ahora una foto. Y todo el mundo estaba encantado con la foto que les había realizado y era una cosa muy sencillita y muy básica. Esta última respuesta que me has dado, ¿la catalogas como corta? Sí, sí, para mí es corta. Soy psicólogo, compañero. Yo, ¿cómo comprenderás? Las respuestas cortas en un psicólogo son de 15 minutos. Es que en una persona normal serían 5, pero yo, ¿sabes? ¿Estoy mal doctor? Sí. No, puedes decir sí. Vamos a hablar de las modelos. ¿Dónde se consiguen modelos para un curso para fotógrafos aficionados? Pues, vale, pues, a ver, si tú quieres conseguir una modelo y no tienes porfolio, va a ser complicado, a lo mejor así de primeras, que puedas conseguir un TFCD, un Time for City, una sesión de intercambio. Entonces, puedes contratar una modelo en una agencia de modelos. Punto y final. ¿Cuántas perras nos cuesta eso de media? Pues, depende a dónde vayas y qué experiencia tengan las modelos. Te puede costar una sesión de 3.000 euros, 1.000 euros, 100 euros, 50 euros. O sea, depende de las chicas, su experiencia y la agencia de modelos. Lo recomendable para la gente que empieza, empieza con, no te compliques con modelos, empieza a foguearte con gente de tu entorno, con amigas, tu prima, con tu sobrina, y vete haciendo un pequeño porfolio. Pero cuanto mejor sea tu porfolio, más facilidad vas a tener para poder hacer, a lo mejor, intercambios con modelos que también están empezando y les apetece mejorar su fotografía. Pero si no, pues siempre puedes recurrir al mercado y buscar una modelo que te guste y preguntar cuánto te cobra por una sesión o por horas. ¿Cómo fueron las modelos del curso? Bueno, pues teníamos a Vanessa. Vaya interrogatorio te estoy haciendo, me he puesto serio. Te das cuenta que yo estoy aguantando aquí el chaparrón. Te vemos a Vanessa y a Cristina. Pues mira, más allá de cuando vas a hacer un curso, a mí me interesa particularmente que las modelos también sean, entre comillas, personas. Quiero decir, que sean amables, que sean simpáticas, que interacciones, que entiendan para qué están trabajando, que entiendan que no están haciendo una superproducción, que están con gente, que están aprendiendo. ¿Por qué te digo esto? Porque puede haber modelos a lo mejor que tienen un poco de menos tacto y cuando están viendo una foto de algún participante digan, esa foto no me gusta, no sé qué. Y sin embargo, Cristina y Vanessa, pues yo todas las fotos que les enseñamos, ay, qué bonita, qué chula, pues qué bien salgo aquí. O sea, es decir, entendían un poco en el contexto en el que estaban trabajando y eso hacía también que motives al fotógrafo a seguir exprimiéndose y a seguir mejorando, ¿no? Es decir, yo creo que eso es importante. Y luego, pues, se defendían muy bien. Fíjate, no dijeron nada, en todo momento pasaron calor, las pusimos al sol, las pusimos a la sombra, para arriba, tacones, para abajo y en todo momento estuvieron participativas, no hubo ninguna queja ni los ratitos de descanso se los ofrecimos nosotros, que por ellas no decían tampoco nada. O sea, yo encantado de lo trabajadoras que eran y de cómo interaccionaron con nuestros participantes. ¿Qué es lo que nunca se puede decir o hacer a una modelo en una sesión y qué es lo que siempre se debe decir o hacer? Bueno, pues, lo que yo le decía a los chicos, lo mismo que tú harías a una desconocida o a un desconocido por la calle. Tú a un desconocido por la calle le tocas sin preguntarle, le tocas el hombro, le tocas la pala. Ni preguntando. Claro, entonces, dirigirse con respeto. Lo que no se debe hacer, pues eso, tocar para... Mueve el brazo para acá, mueve el brazo para allá, tocar sin permiso, dar las órdenes con amabilidad, con cariño. Yo me acuerdo en un curso en el que estuve que un participante le dice a una modelo... Y esa es la pose que me da, pues vaya a una modelo profesional. Diríjela tú. O sea, no, no, vaya, o sea, ese comentario a dónde te lleva, ¿no? ¿Qué consigues con eso? No consigues nada, ni motivar a tu modelo, ni hacer, ni que ella posee según tú quieres o hacia la idea. Entonces, pues ese tipo de contestaciones o de respuestas, al final, sentido común, Mario. O sea, es que tampoco requiere nada especial. A ver, ¿cuántas fotos de media hizo cada asistente al curso durante la jornada? Te lo digo por orden de número. Yo que sé, bro. Yo creo que se hicieron muchas. Martínez Gómez, José Ángel, 6193. No sé, pero las cámaras echaban hubo, está dándole mucha acera, sí. Fíjate que no ansiadamente, he de decirte que hay muchas veces que vas a otros cursos y la gente está como ansiada. Aquí la gente le daba, le daba duro, pero bueno, se paraba, miraba, no sé, tampoco con una ansiedad. He visto otros cursos donde la gente, las ráfagas volaban. Mira, hubo un comentario de un asistente que me gustó mucho, que me dijo, con lo que más he flipado es cómo habéis sacado encuadres de esta zona, porque yo no veía ninguno. ¿Vale? Claro. Pues hubo una vez que colocamos a las modelos, a una de ellas, al final de un gran banco de madera, ¿vale? Había un banquito muy largo, la colocamos ahí. Otra vez la escondimos detrás de la columna que sujetaba el puente de Arganzuela. Otra vez la pusimos a tirar unas hojas al lado de, pues como una sendita con agua que había ahí. Bueno, entonces él decía, caramba, es que nunca me hubiese imaginado que este podría ser lugar para fotografiar a las modelos. Es que ese era el reto del curso, ¿no? Es decir, no se trataba, yo siempre diferencio un curso de fotografía de retrato y un shooting. Un shooting es, cojo una supermodelo buenísima, vamos a un sitio espectacular, a las Bárdenas, a Tenerife, a cualquier sitio, luz impresionante y venga, fotones, ¿vale? No se trataba de eso, se trataba de, oye, llévame a una playa de Tenerife a las 3 de la tarde y enséñame aquí, en estas condiciones chungas, a sacar la mejor foto posible, porque la del atardecer ya me la sé hacer. Esa ya vengo y ya me... Entonces, ese era nuestro reto, ¿verdad? No era tanto decir, vamos a un sitio espectacular y hacer fotones, sino vamos a un sitio normal donde podrías ir con tu sobrina perfectamente, o con tu hija, y a ver si eres capaz de ver encuadres, de colocar la luz. Que yo creo que eso es lo bonito realmente, ¿no? Adquirir ese ojo de sacar de donde parece que no hay. A mí eso me encanta, me encanta. Las modelos, aparte de cobrar, hicimos algún, o hiciste algún trato con ellas para enviarles fotos de manera amistosa, como parte del intercambio. Siempre que yo hago algún curso, las mejores fotos que yo pueda ver o las que más les gustan. Yo les enseño las fotos a las chicas y si a ellas les gustan 5 o 10 fotos, yo se las voy preparando y luego se las envío. Con esto conseguimos dos cosas. Primero, que ella esté contenta, aparte de haber cobrado su dinero por trabajar para ti, de tener unas fotos de aquel día, que pueda además ella publicar en sus redes y publicitarte a ti también como fotógrafo. Y oye, pues a todo el mundo le gusta cuando le hacen fotos ver el resultado. Porque yo les decía al principio a los chicos, ¿no? Decían, vamos a ver, las modelos son personas. Pues eso, como a cualquier persona, cuando te hacen fotos, si quedan bonitas, pues te gusta verte. ¿Media de edad de los asistentes al curso? Yo no sé, bro, que tendrían 20, 30 años. Multiplicado por dos, sí. Por dos, sí. Por 60, quizás. 50 y pico, 60, 60. De 5 o 60, por ahí, sí. Vale, perfecto. Y una última pregunta, en esta entrevista, ¿cuándo demonios me vas a entregar fotos para que termine de montar el vídeo resumen del curso? Si te acabo de pasar una hora. Pero con una no monto y un vídeo, amiguete. Pues una a una se va haciendo el camino. Efectivamente, de toda la vida de Dios. Sí, tengo que pasarte, tendré ya como 8 o 10. Sí, sí, no te la has pasado, cierto es. Pues... Pasaré. Rapidito, ¿vale, amigo? Rapidito. Sí, sí, no te preocupes. ¿En cuánto cabe el podcast? Me pongo con ello. ¿Para qué voy a cenar hoy? Nada, nada, nada. Bueno, amiguetes, pues esto es un poco el resumen de cómo vivimos el curso de retrato que lideró aquí mi compi David. Una jornada intensa, ¿verdad? Estuvimos ahí en el Parque de Arganzuela, como hemos dicho, en el Puente de Arganzuela, en Madrid-Río. Estuvimos de 10 a 2 en esa zona. A media mañana paramos para tomar un refresco. De 2 a 4 comimos en un restaurante que había allí en la zona y desde las 4 hasta las 6 y media seguimos con el retrato. Después nos montamos en los coches, cogemos un taxi, algunos, y nos fuimos al Templo de Devot, donde estuvimos fotografiando el atardecer, que por cierto, no se hizo muy bueno. Y el curso terminó a las 10 de la noche. Bueno, acabamos un poco antes, sobre las 9, 9 y media, en la Plaza de Callao. Pero la Gran Vía, la verdad, es que estaba atestada de gente. No se podía ni andar. No se podía ni andar. La Gran Vía madrileña estaba fuertita. Pero bueno, luego terminamos tomando muchos de nosotros una cervecita allí en un restaurante asturiano, que nuestra amiga Marimar nos recomendó. ¿Te acuerdas, David? Sí, señor. Y nada, aprovechamos para mandar un saludo a todos los participantes del curso, a las modelos, que nos lo pasamos bien, se portaron estupendamente todos. Y esperamos repetir, porque queremos hacer una segunda parte de este curso con el revelado de las fotografías, para comentar un poco la composición de las mismas. Y luego, pues bueno, también haremos otra segunda edición de este curso, trabajando el atardecer, pero esta vez con filtros y el retrato durante el día. Pero eso os lo diremos un poquito más adelante. Déjame que añada que si alguno de los que lo ha estado escuchando, el interrogatorio al que he sido sometido por las SS, y le apetece o tiene la posibilidad... Oye, somos una asociación, nos apetecería que vinierais. Escúchame, bro, ¿qué tienen que hacer para contactar con nosotros? Que queremos ser como el dúo Pimpinela, hacer turnés por toda España. Mario, arroba, fotógrafonocturno.com o davidgámez, arroba, me, m de madrid, c de España, punto com. Ahí mismo, pues estamos. Y nosotros cogemos la maletica. Y como la piqué, nos daba falta. Davidito, pégale Lúmenes que nos vamos. Señores y señores, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Espero que aquellos tips que hemos estado Mario y yo comentando del retrato te sirvan y si no te ha quedado alguna duda nos la preguntas. Sin más dilación, como siempre decimos a nuestros oyentes, Lúmenes, el casco, porro. Un abrazo y muy buenas fotos. Chao. 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 Gracias por ver el video.